Así fue la reacción de Sian Cheong al enterarse de que Juan Osorio no le dará trabajo como actor de telenovelas. Hace unas semanas, el productor de telenovelas Juan Osorio confesó en una entrevista con la periodista Shanique Beeman y Marifer Centeno los nombres de las tres personalidades que menos toleraba de La Casa de los Famosos, además de dejar claro que Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sian Cheong no eran de su agrado, también arremetió contra el actor cubano por escupirle a la comida. Aunque hasta ahora la opinión de Juan Osorio parecía haber pasado desapercibida, ahora que el famoso de 30 años ya está fuera del reality, Shanique aprovechó la oportunidad para comentarle lo que sucedió mientras él estaba dentro de La Casa. En una entrevista para las redes sociales del programa, Pablo Chagra, Marie Claire Karp y Shanique Beeman se reunieron para cuestionar al cubano sobre su participación. Debido a que su acción más polémica fue cuando le escupió a la comida, la periodista y presentadora de hoy, le mencionó que su acción ya tiene repercusión en uno de los productores más importantes de Televisa. Muchos productores, entre ellos Juan Osorio, dijeron que no te iban a dar trabajo por escupirle a la comida, dijo Shanique, a lo que el cubano respondió de inmediato. No la escupí, no la escupí. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.